Hola, soy Laura. Tengo noticias interesantes del mundo del espectáculo para vosotros, como siempre. Poneos cómodos, será interesante. Hoy les traigo una historia que tiene a todos hablando, y no es para menos. Rafi Pina, el prometido de la talentosa Nati Natasha, ha estado tras las rejas por más de un año. Pero lo que hace esta historia intrigante es que Rafi está insinuando que debería salir libre antes de cumplir su condena completa, y todo gira en torno a la posesión de armas. Rafi Pina insinúa que debería salir libre, ¿su posesión de armas no era ilegal? El prometido de Nati Natasha hace un llamado a autoridades. Rafi Pina insinúa que debe salir de la cárcel y habla de que su posesión de armas no era ilegal. Hace ya más de un año que Rafi Pina está en la cárcel, lejos de su pareja, Nati Natasha, y de sus hijos, incluidos la pequeña Vida Isabel. El productor musical y artífice en parte del éxito de Daddy Yankee vive un calvario y no pierde la esperanza de salir libre antes de cumplir los 41 meses de condena. Mira qué carta bajo la manga sacó para llamar la atención de las autoridades. Hace unas horas el puertorriqueño hizo una publicación a manera de story en su perfil de Instagram, en la cual goza de más de 3 millones de seguidores que le externan su apoyo en estos momentos difíciles. Rafi se dirigió a los medios de comunicación, diciendo lo siguiente. La Corte de Apelación del Tercer Circuito de los Estados Unidos decidió el caso de Range V Attorney General. En Range, el Tercer Circuito sostuvo que el delincuente federal en posesión de un arma de fuego, 18 U, C, 922 G1, es inconstitucional cuando se aplica a un demandante cuya única condena fue por un delito de fraude no violento cometido hace 30 años. Rafi, quien planea hacer una fiesta cuando esté libre, habla del hecho de que recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos debatió sobre el caso Brian Range, preguntándose si es legal prohibir las armas de fuego a las personas condenadas por delitos no violentos, según reportó hace algunos meses la agencia de noticias, Reuters. Pina señaló en su Insta Historia, según Range, los fiscales de todo el Tercer Circuito que incluye Pensilvania, NJ, New Jersey, Delaware, ahora tendrán importantes dificultades para entablar procesos contra los acusados a quienes se les encuentre armas de fuego que, de otro modo, no se les permitiría poseer debido a condenas no violentas. Lo expuesto por Rafi no aplicaría en su caso, ya que el prometido de Nat y Natasha, de Puerto Rico fue trasladado a un penal de Florida, para luego ser llevado a una cárcel de Carolina del Norte. Pese a esto, parece que para él se ha abierto un canal de esperanza. El caso, sin embargo, deja abiertas las preguntas de exactamente qué condenas seguirían prohibiendo a una persona poseer un arma de fuego, y si un delito no violento más reciente aún podría activar la prohibición de una posesión de armas de fuego por parte de un delincuente, mencionó. En abril de 2023, se dieron a conocer malas noticias, pues la condena de Rafi Pina no se reducirá, según un fallo del juez Francisco Bebosa, pese al amparo que al equipo legal del famoso interpuso. Por ende, Rafael Antonio Pina Nieves debería permanecer en la cárcel, hasta completar sus 41 meses de condena. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que debería considerarse la liberación de Rafi Pina antes de cumplir su condena completa? ¿O creen que las leyes sobre posesión de armas deben mantenerse firmes sin importar las circunstancias? Los leo en los comentarios, y juntos continuemos siguiendo esta historia intrigante.